¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Tenía unas ganas increíbles de hacer este vídeo, pues vamos a ir a por una insignia Como veis aquí tengo 50, 50 no, sí bueno, para abrir 50 máquinas con 5.000 de oro Y lo que vamos a hacer es buscar que me salga este coche que me falta El otro día me salió uno que también me faltaba y bueno, me falta este Y ya solo me faltaría comprar con Gmash el coche Supernova para tener todos los coches de Crash of Cars Y conseguir esa insignia que muchos de vosotros hasta desconocéis Puesto que, bueno, yo llevo tiempo sin verla, desde que salió el juego Puesto que era más fácil conseguir todos los coches, hoy en día es muy difícil Pues hay un montón y yo lo voy a intentar ahora, ¿vale chicos? Se me había pasado un poco el arroz Si no consiguiera sacarla en esta apertura de máquinas, no os preocupéis Porque no voy a parar de abrir máquinas hasta conseguirla Vamos a empezar a abrir máquinas en cuenta por delante Esta es la primera Ahí está Bueno, me sale el coche Burbuja Es uno de los nuevos coches de Crash of Cars Vale, bueno, zanahoria Tenía muchas ganas, pues últimamente he estado jugando un montón Recolectando gemas Consiguiendo nuevos coches Y este es el resultado, chicos Vale Vale, épica A ver, ¿cuántas épicas me llegan a tocar? Espero que salgan legendarias Pues últimamente no me ha salido ninguna Abriendo en privado máquinas No he dicho nada, chicos Pero darle like Suscribiros para no perderos ningún vídeo Y también tenéis mis redes sociales abajo en la descripción Por ejemplo, en Instagram Estoy subiendo últimamente un montón de contenido Común Ahí está Hipercoche Rara También un de End of Dwight Juego que subí, chicos Y que El último vídeo de los cuatro del juego Ha tenido muy buena repercusión Tiene más de mil visitas Unas mil y cien visitas Es el final del juego Está muy chulo Os invito a que os paséis A verlo Coche payaso Bueno, qué gusto Llevaba un mes sin subir vídeo Y este es el tercero De esta semana Si no recuerdo mal Y espero que siga siendo así Así que dejadme un like Si queréis que siga subiendo muchos vídeos Porque a mí me encanta jugar a Crash of Cards Y yo sé que a vosotros también os gusta mucho Y ahora ya de nuevo Se repite Llevamos 12 máquinas Coche enuncial Ya os digo yo Que no os preocupéis Porque si no salís En este vídeo Voy a hacer otro Y otro Hasta avisarlo Vale, coche volquete Que a muchos de vosotros os gusta Está guapísimo Ese volquete 2.0 Onda retro Ahí está Muchas comunes Cosa que no me gusta mucho Pues Aparte de que son comunes Me dan solo una gema Fantas mal Las comunes Bueno Vamos a ver Épica También de bomberos Bueno 5 gemas Ni tan mal Eso es lo que quiero Que me salgan de esas Bolido espectral Hipercoche Se repite Se repiten muchas Chicos Vale Coche Juguete Hamburguesa Qué hambre GT O GT Vale Esa común no la teníamos Vale Vale Épica He puesto aceite Bien 5 gemas Casi 700 gemas Está bien Chicos Está muy bien Vale Uff El ecuador El ecuador Del vídeo Tenemos ya 25 Máquinas abiertas Y nos sale Legendaria Coche de velocidad 2.0 Y Buenísimo No sé si lo tenía Nivel 2 No me he dado Muy bien cuenta Al 3 Guay Épica de nuevo Buenas máquinas Ahora 5 gemas Creo que El coche 2.0 Lo tenía al máximo Porque tengo ahora Muchas gemas Bueno Ahí tienes Al 3 Está Muy bien Vale Vale No nos sale No nos Está saliendo La que queremos Espero que me salga Oh Otra legendaria Bueno El coche de velocidad 2.0 De nuevo Esto pasa aquí Qué raro Que salgan Dos legendarias Últimamente No salen tantas Legendarias En el juego Y me han salido Dos Y la misma Seguramente Muchos de vosotros No la tengáis Es una pena Porque ese coche Es de los mejores De Gras of Cash Si no habéis visto El último vídeo Que hice Hice un tier list Con los mejores Coches De Gras of Cash Y lo puse En el top 5 Es mi favorito Seguimos Me da a mí Que no vamos a tener La suerte Que queremos A 700 gemas Llego Y gracias A que me ha salido Dos veces El coche de velocidad 2.0 Vale Tartana Nada Quiero Quiero la que Llego Vale 700 gemas Ya Queda nieves Venga Quedan 9 máquinas Las voy a abrir Lentamente No sé a que se venga La épica No voy a saltar La animación Vale Común Ahí viene la bola Se abre No salga la llave Del coche Vemos Que es común Y es en serio Es en serio Venga La siguiente Vamos a ver Común Corona Podría haber sido Esta Muy mal Muy mal Como un salto A ver si sale Rara No sale Rara Tío Que mala suerte No va a salir No va a salir Bueno Regente Que lo vamos a maximizar Increíble Te he dado No sale No sale No sale Tío No sale Otra oportunidad Es que no han salido moradas En todo el vídeo Última máquina Sale la rueda Sale la mierda De la rueda Pues nada Chicos Hasta aquí el vídeo No ha habido suerte Habrá que probar Otra vez Pronto Con un nuevo vídeo Yendo A por esa insignia De tener Todos los coches De Crash of Cash Y nada Me despido Me gustaría De dejarseis un like Que os suscribáis Seguidme En mis redes sociales Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Chau